Gracias María, muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Pues, ¿qué les parece si me acompañan a conocer el antiguo colegio de San Ildefonso? Gracias al auge económico del virreinato y al poder financiero de la Compañía de Jesús, el inmueble fue reedificado en las primeras cuatro décadas del siglo XVIII, dando paso al inmueble que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura mexicana. En 1867, el gobierno de Benito Juárez emprendió una reforma en el campo de la educación y sus instituciones. La Ley Orgánica de Instrucción Pública creó la Escuela Nacional Preparatoria que se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo es que se integra la Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad Nacional en este caso? Ah, pues, ese evento tiene cabida en 1910, cuando se inaugura el anfiteatro, que hoy lleva el nombre del prócer de América, Simón Bolívar. En ese año, 1910, el gobierno de Porfirio Díaz decide reabrir la universidad, Justo Sierra, que era su ministro de Educación, toma la decisión de hacer esta reapertura y hacer este decreto justamente el día de la inauguración, que es el 21 de septiembre de 1910. Hasta 1980, año en que el inmueble dejó de ser sede del plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria. El edificio permaneció cerrado al público hasta 1992, cuando fue restaurado para albergar la exposición México Esplendores de 30 Siglos. Desde esa fecha, el antiguo Colegio de San Ildefonso es administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Es una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Justo Sierra, entre República de Argentina y El Carmen. Su objetivo es presentar exposiciones que familiaricen al público mexicano con la riqueza y diversidad de su patrimonio artístico, así como con colecciones provenientes de museos extranjeros que no se han presentado en México. En su interior podemos encontrar diversos espacios, como el Generalito, que fue el Salón General de Actos del Colegio Jesuita. Hoy es una sala que guarda parte de la colección permanente del recinto. Otro de los espacios es la Capilla, inaugurada en diciembre de 1739, cuya decoración original se perdió gradualmente tras la expulsión de los jesuitas y la posterior instalación de la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy en día, la Capilla es un majestuoso espacio arquitectónico que se utiliza como sala para exposiciones. En la planta baja se ubica la sacristía, en el corredor norte del patio de pasantes. También estuvo ricamente ornamentada, aunque hoy día se pueden admirar dos grandes lienzos que fueron pintados alrededor de 1761 por Francisco Antonio Vallejo. Un espacio creado para la educación y para el conocimiento, que hasta hoy continúa con dicha labor, pero ahora a través de la difusión del arte. Es el antiguo Colegio de San Ildefonso y forma parte de la vida de la Ciudad de México. Yo los veo en la próxima.